Miren el video porque no lo van a poder crear. ¿Te viste ayer en Bendita? No, no me vi en Bendita. El informe que te descubrieron. Yo tengo que agradecer a Bendita, tenemos que agradecer, que nos repiten, nos agarran, hacen unas historias de las cosas. Yo creo que la gente me conoce y sabe que yo vivo gracias al humor y zafo de la vida, de los problemas de la vida, gracias al humor. ¡Sí, chiquito! Yo a los chicos no los traté mal. Yo les dije caras a pollo porque de verdad... Y vos te dije ratita, ratas tú él, porque tiene una cara de macho milla. Es verdad, pero la gente en las redes nos pregunta a los dos, Carmen los trata bien, es buena, ¿qué onda? Sí, no, es malísima, chico. Es malísima. Ayuda. Te va a volver loco. Quiero a todas, a la gente que edita, de verdad lo digo, fuera de broma. No, no, son espectaculares. Porque todos dicen, ay, fue irónica. No, no, son espectaculares y de verdad se la pasan trabajando todo el día. Macho menos, macho menos. Muchas gracias, porque lo que hacemos temprano a la mañana, ellos lo pasan después más tarde de la noche. Y son unos genios, nos tienen en cuenta. Como olvidate. Un beso a Carmen, a todo el equipo, ahora queremos de verdad a Carmen, como siempre quisimos a toda familia. Pero no negó que odia a Pampito. No lo negó. No lo maltrata, nadie dijo que lo maltrata. Lo odia simplemente, puede pasar. No tenés por qué querer a toda la gente. El matrimonio es una consecuencia del odio, básicamente. Y dijo, a él le digo cara de zapallo y a ella cara de ratita, pero tiene cara de zapallo y ratita. No dije nada. Tiene como un cuento de la cenicita. Y la gente que ha arruinado el día. Ahora, dijo que acá se la pasaban laburando, me parece que... No, no, acá arrancamos de... Bueno, 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 digo, no sé. 10 de la mañana me empiezan a mandar los informes a la radio. Mira lo que usted dice. Esos trabajan, porque yo lo mejor está detrás de cámara. Vos porque no los querés, sale, pero bueno. Lo que pasa es que me hacen informes después y me matan. ¿Qué querés que haga?